Muy lindo, muy lindo, muy lindo, me encanta, hermoso está. ¿Usted es aquí del barrio? Sí, sí, Luján, pero primera vez que entramos a conocer. ¿Y qué le parece? Ay, una belleza. ¿Tiene niños aquí? Sí, sí, dos, una de quinto y otra de tercero. Bueno, van a poder disfrutar de esto. Sí, una belleza total, hermosa. Silvia, usted tiene una historia particular con esta escuela, cuéntenos por qué. Porque yo he terminado aquí mi primaria, hace varios años ya. Y siempre fue, para mí, esta fue una casa muy importante. ¿Ahora vienen sus hijos? Ahora tengo un solo hijo, pero le estoy trayendo aquí también. Y bueno, ¿qué siente al encontrarse con el edificio hecho nuevo? Para mí es algo muy grande, algo muy importante, porque a mí me trae muchos recuerdos aquí. Vamos por el pasillo, cuénteme qué recuerdo. ¿Este pasillo estaba? Este pasillo, por ejemplo, ya estaba, eso es lo que le estuve explicando a mi hijo. Esto también. O sea que se sentó en varios recreos a Cautel. Sí, sí, este fue donde nos sentábamos a charlar con las compañeras. Y estas fueron nuestras aulas. Otro tipo de puertas tenía, ¿no? Sí, sí, otro tipo de puertas, pero sí. Pero estas eran las aulas. Estas eran las aulas. Vamos a pasar, vamos a pasar, vení Leandro, vamos a pasar un poquito con Silvia, permiso. Bueno, ¿y ahora cómo lo ve? Está modificado, pero sigue siendo el mismo. La esencia está, ¿no? La esencia está, solo que los pizarrones estaban de este lado en aquel entonces, pero sí, sigue siendo igual. Vemos dos pizarrones. Ahora cuentan con dos pizarrones en cada... ¿Ventilador, bien? Sí, 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 todo. ¿Contenta? ¿Qué siente? ¿Qué siento? Contenta. Yo la verdad que estoy muy emocionada de volver aquí después de tanto tiempo, porque yo, mi hijo tiene ocho años y empezó hace tres años... O sea, no acá. No acá, sino en la otra escuela donde estaban albergados anteriormente. Y ahora, esta es la primera vez para él, es todo nuevo, así que él va a estrenar en esta escuela. ¿Dónde jugaban? ¿Tenían el polideportivo aquel o no? Teníamos en aquel entonces, teníamos un patio acá al frente. ¿Esto que está ahora, que es el patio? Eso que está ahora, que está todo modificado, por supuesto, pero sí, fue anteriormente. ¿Y la campana, la misma? La misma la teníamos de aquel lado. ¿Pero era la misma que está ahora? Ahora la misma, sí, sí, sí. Estamos muy contentos. Ya pudo ingresar, pudo ver. Estábamos recorriendo y muy hermoso, hermoso, sin palabras. ¿Valió la pena la espera? Valió la pena y gracias al señor gobernador. ¿Quedó bien? Muy linda. ¿Quedó muy linda, muy bien? ¿Tenés hijos acá? Sí, sí, sí. Dos. ¿Y ya pudiste recorrer un poco? Sí, sí, estuvimos recorriendo, quedó muy hermoso. ¿Esperaban este día? Sí, sí, sí. ¿Y qué era vos, tal cual, sus hijos? Están en quinto y en cuarto año. Bueno, van a disfrutar un tiempo de este establecimiento. Así es, sí. Y estábamos esperando nosotros este momento. Mi hijo ya va a sexto grado y quería que termine acá, la primaria. Y termine acá, en la escuela nueva. Sí, sí, sí. Gracias al gobernador y a las autoridades. ¿Qué le pareció cuando entró, cuando vio la escuela nueva? A nueva. Hermosa, cambiada.